Ahorita que no piste, no me dan ganas de salir pa' el tele Pizarle todo a mi, troque con ilusión y sin detenerme Llega a visitar mis viejos y luego montar mi caballo Ya con espadra y machete a recorrer todo y pico el rayo A la instante salir a buscar muchacha Sacar las sopas y es para enamorarla La que se haga repega y cae con serenada Y sento a mis amigos de la infancia Y el heredero cervecita mi empujana La ventaza, la plaza, jalando la banda Es lo que anhelo Ojalá y lo amas Compatilero Y empezar a caer a la mitad de un cuarto marco Y arriba Guanajuato Y que me caigamos Ir a la iglesia del pueblo y dar gracias a mi virgencita Porque el bien te sigue dando y por darle esta linda vida A la instante salir a buscar muchacha Sacar las sopas y es para enamorarla La que se haga repega y cae con serenada Pisa con mis amigos de la infancia Y el heredero cervecita mi empujana Darme casa a la plaza, jalando la banda Es lo que anhelo Ojalá y lo haga El heredero cervecita mi empujana En el terreno ponerme una buena parranda Y el heredero cervecita mi empujana Y el heredero cervecita mi empujana Y el heredero cervecita mi empujana Y el heredero cervecita mi empujana